Yo tenía cinco años, mis padres me llevaron a un concierto de Aramalikian y me encantó porque se tiraba por los suelos, hacía muchísimo espectáculo y yo le dije a mis padres, yo también quiero tocar el violín, me gustó mucho y además mi hermano tocaba la trompeta en el conservatorio entonces yo veía el conservatorio como algo completamente normal en la vida de un niño que era como ir al colegio, entonces yo también quería con el violín. Pues me gustaría llegar a ser una solista reconocida que viaje por el mundo y también me gusta mucho la música de orquesta, tocar en orquesta y en grupo así que eso también me gustaría, formar parte de una orquesta importante en el futuro si es posible. Pues que a pesar de que es una profesión muy dura que requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo es una profesión muy bonita y si te llena y de verdad te gusta aprovechalo y saca lo máximo de ti porque se disfruta muchísimo aunque requiera de mucho trabajo. Pues es todo un honor ser reconocida como gallega del año estoy súper agradecida al Correo Gallego por haber pensado en mí y se lo dedico pues a la gente que me apoya, a mis padres, mi familia, mis amigas y mis profesores de violín y también David y Ludwig. Bueno, yo siempre voy vestida del color con el que asocio la obra que voy a tocar porque cada compositor lo veo de un color y cada música también entonces me gusta ir vestida acorde a lo que voy a tocar. Esta noche, sí, esta noche voy a interpretar Aires gitanos de Sarasate y como es una obra española pues lo asocio con el color rojo, con el sur, las flores, las rosas entonces pues rojo, granate, así ese tipo de colores.